Alza la mano batería, alza la mano batería, alza la mano batería, alza la mano batería, alza la mano batería Tiene que ser el rapero, se crea un rimador, yo soy pie de venganza, que un besito de un vengador Entiende loco, es cómo se cuida un Power Rangers contra la fuerza espelar, el mickey de los compenguas Tienes que escuchar, en esta tarde de frío, como yo voy a matar al rapero es mi crío Sabes que yo le causo un lío, espero un momento Porque la venganza es un plato que se tome frío Y hace la boca, es una pena, pero es el chavo Y la venganza mata el alma y envenena Y yo voy, en proceso de por mis venas Voy a ganarte perro, te evapora mis ganas No puedes hacerlo con esto, mira lo que digo Escucha lo que está hablando, atento mi amigo Cuidado de esa forma, yo te rimo La venganza no es venena, si es la venganza de Alfa Chino Cállate la boca, se va para el viejo Estuve de venganza, me antecibes de un chico Loco, este se destaca Un mensaje es un criminal, soy anónimo con la máscara blanca La máscara blanca, escucha lo que diga Yo te mago en la radio, letras radioactivas Mis letras sí que son nocivas Parece a venganza, pero de una muy dulce niña ¡Bienpa! ¡Aplausos, gente! ¡Aplausos, gente! Para los dos batalladores han hecho muy bien Sí, 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 sí Muy bien, buena batalla ¡Bienpa! 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 ¡Bienpa!